Música Hola, muy buenas a todos chavales Estamos de vuelta Hoy hablaremos de Sexo ¿De sexo? Así es mi patito feo De sexo A todos nos gusta el sexo Todos en algún momento hemos tenido sexo Tú tienes sexo Él tiene sexo Yo tengo sexo Tú no porque eres feo y nadie quiere estar contigo Pero bueno, aquí vamos con las cosas que normalmente dice un hombre a una mujer Cuando tiene ganas de tener sexo Hola mi amorcito, ¿cómo estás? ¿Sabes que a mi princesa la extraño tanto? Y por eso justamente hoy compro unas películas mi amor Para que la veamos juntos tú y yo solos en mi cuarto Sin que nadie nos interrumpa Eh, alto ahí ¿Es solo que acaba de decir que solamente quiere ver unas películas contigo? En realidad no es así Lo que realmente él quiere es ponchar contigo Así que ya sabes Si tu novio te invita a ver unas películas en su cuarto Ya sabes lo que en realidad él quiere Y bueno, eso fue una de las indirectas que yo conozco Si tú conoces alguna otra indirecta Házmelo saber en los comentarios En fin, este fue el video de la semana Como siempre, si te gustó el video Regálame tu hermoso y sensual like Si es primera vez que ves mis videos Suscríbete a mi canal Es gratis Así no te perderás ninguna de mis próximas locuras que haga Si quieres también puedes seguirme en mi hermoso Facebook Búscame como JohnnyLagente y Youtube Como siempre los enlaces están en la descripción de este video Y bueno, un gran saludo para todos ustedes Cuídense mucho Váyanse tres veces al año Adiós ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!